y buenos días una vez más a crack en media y en esta oportunidad vamos a exportar nuestra animación que hemos hecho en los anteriores dos vídeos vamos a usar un plugin una extensión es para empezar abrimos nuestro archivo aquello tengo abierto entonces vamos a exportar este esta animación para poder utilizar en html en una página web como el corriente entonces primero que todo necesitamos tener la extensión de bodymoving para instalar esta extensión ustedes van a la siguiente página a scripts.com bodymoving y pues acá es fácil y rápido ustedes pueden poner su propio precio pueden decirle que es cero lo agregan al carrito lo descargan y lo instalan así es fácil y rápido una vez instalado entramos aquí extensiones y le damos clic nos abre esta ventana que tenemos la extensión que hemos instalado que vamos a hacer ahora ahora necesitamos identificar cuál de estas composiciones es la que queremos exportar tengo esta que tengo esta composición que es la que quiero exportar esta es microinteracción seleccionar la composición le damos clic a seleccionar le damos clic a seleccionar aquí a este lado le damos clic en los tres botoncitos ahí nos va a abrir donde queremos guardar nuestra nuestra composición nuestra información escribamos una carpeta nueva vamos a poner que este es dentro de toda la información que nos vaya a generar cuando ya sea seleccionado donde se va a guardar le damos render listo entonces vamos a nuestra carpeta ya en la carpeta donde dejamos guardado el archivo en esa carpeta lo que vamos a tener es un archivo .json y una carpeta de imágenes en este archivo .json ya lo podemos ahora coger y llamar dentro de un archivo de html ya les muestro cómo hacerlo listo ya tenemos aquí el archivo ahora nos vamos a ir a visual studio en visual studio vamos a crear una nueva página html tengo una nueva página voy a guardarla como html la guardo donde tengo mi documento mis archivos ahorita en este mismo momento vamos a llamarla index y creamos un documento html común y corriente a este lo que vamos a hacer es agregar una hoja de estilos esta hoja de estilos pues para organizar el documento dejamos en varios folders tenemos un folder que se llama css que son todos los estilos vamos a crear otro folder que sería el json que es toda la información que ya exportamos de nuestra animación vamos a crear otro archivo que van a ser todos los archivos de javascript que vamos a necesitar para nuestra animación ya tenemos nuestra hoja de estilos ahorita la creamos vamos a crear el link para nuestro javascript este va a ser el javascript donde vamos a poner el código general pero vamos a necesitar una librería diferente para poder animar nuestro json esta librería es log listo entonces ya tenemos el código vamos a crear un contenedor en este contenedor vamos a poner el div necesitamos que tenga un id y tenga un data file esto con el fin de aquí cuando creemos el javascript nos identifique este elemento y podamos acceder a la información y presentar la caja entonces vamos a poner una clase esta clase vamos a poner que sería el botón vamos a poner que sea botón se llamará botón data file vamos a poner que esto sería bot y le vamos a poner que sea botón no sería botón nombre lo adecuadamente no de esta manera tiene que nombrarse de la manera más adecuada por decirlo de nuevo sería botón rayadata o de esta manera igual acá sería botón id guardamos vamos a crear ahora nuestra hoja de estilos y nuestro javascript entonces vamos a crear nuevo archivo este archivo lo voy a guardar en nuestro javascript esto sería script lo guardamos bueno lo guardé mal está en script.txt está como texto entonces vamos a guardarlo nuevamente pero esta vez con extensión .js el javascript listo que vamos a hacer aquí en este momento vamos a crear una variable esta variable va a ser nuestro botón vamos a traer este recuadro con la clase entonces entonces variable vamos a escribir que la variable sea bot un botón entonces para traer la variable vamos document .getElement y va de class name porque vamos a llamarla por la clase y le damos el nombre de la clase se llama botón listo entonces vamos a pegar este código no voy a profundizar mucho en esto pero lo importante es hacemos un arreglo traemos nuestra variable anterior vamos a seleccionar la información que está adentro esto le vamos a dar otra variable esta vamos a llamar directamente el tipo de animación que queremos que tenemos lo buscamos esto va a ser un icono buscamos donde se encuentra nuestro archivo la ruta de nuestro archivo vamos a renderizarla como svg también se puede renderizar como canvas vamos a ver si pues vamos a usar un loop o vamos a usar un autoplay entonces aquí tenemos estas opciones y hay pues varias opciones que podemos utilizar entonces vamos a crear un icono el icono va a tener un evento de click y vamos a generar esta condición que dice lo siguiente términos generados si el icono pues tiene un punto si tiene un ID como vemos en nuestro archivo tiene un ID va a ejecutarse esto vamos a quitar el ID vamos a poner la animación en una sola dirección va a ir hacia adelante y le vamos a dar play de lo contrario si este icono no tiene el ID lo que va a hacer es ingresar recrear recrear darle un atributo de ID este ID vamos a buscarlo tenemos acá un botón ID botón ID le damos este atributo vamos a animar vamos a animar en el sentido contrario y decimos que animación va a ser pues vamos a animarla como el corriente punto y comas punto y comas cerramos los archivos y guardamos entonces una vez tenemos esto y vamos a ir ahora a nuestra hoja de estilos nuestro trabajo de estilos se va a llamar main entonces creamos nuevo archivo a este celular lo guardamos como en la carpeta css main.css este nuevo archivo le vamos a dar pues los estilos entonces acá tenemos una serie de estilos vamos a llamar esta clase de botón guardamos listo una vez tenemos el código vamos a proceder a abrirlo en localhost tiene que ser el localhost porque este punto json si lo hacemos como si fuera una html estática común y corriente no se va a previsualizar va a salir error entonces verificamos que todo esté bien acá yo había escrito doble l entonces ahí lo arregle entonces ahí lo arregle y ahora si nos vamos para nuestro localhost listo y acá como se dan cuenta tenemos previsualizado nuestro elemento este es un elemento que está en este momento como html como se pueden dar cuenta a continuación un contenedor tenemos un div tenemos el svg y tenemos los atributos que lo definen ahora la animación que tenemos en este momento se va a dar cuando le doy un click el evento click que pusimos aquí se va a generar acá entonces cuando yo le doy click a este contenedor nos va a generar la animación ahí tenemos la animación la animación la puede modificar ya conforme al evento que queremos utilizar acá y de la misma manera en el código lo modificamos la dirección es a la que va y si es play le vamos a dar un stop entonces eso es todo por ahora espero les haya gustado no olviden suscribirse den un click a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en un próximo video de Kraken Media y y y y y y y y y